El Ministerio de Minas y Energía ha mantenido su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de miles de familias y el aporte al progreso del país a través de la energía eléctrica. Los siguientes son algunos de los grandes logros obtenidos entre 2016 y 2017. Avanzamos con el programa Pasa la Corriente, a través del cual hemos llevado energía a 162.991 familias que nunca habían contado con este servicio. Ampliamos la cobertura en las zonas no interconectadas con soluciones fotovoltaicas. En agosto de 2017 se asignaron recursos por más de 183.000 millones para dotar de soluciones fotovoltaicas a más de 8.000 familias en zonas no interconectadas. Reestablecimos el servicio de energía eléctrica en Mocoa. Lideramos el montaje de una nueva subestación móvil para garantizar el servicio en el departamento del Putumayo en tan solo 10 días. Despedimos una resolución que permite cubrir el 100% del subsidio de energía para usuarios residenciales damnificados de los estratos 1, 2 y 3 por 6 meses. Apoyamos el inicio de operaciones del fondo Todos Somos Pacífico. Con 82.3 millones de dólares en recursos de crédito con el BID, financiaremos proyectos de ampliación de cobertura en el Sistema Interconectado Nacional y en zonas no interconectadas para cerca de 15.000 familias. Contribuimos con el mejoramiento de la continuidad, calidad, confiabilidad y prestación del servicio de energía eléctrica. Con una inversión de 124.000 millones anuales, se auxilió la capacidad de pago de más de 1.900.000 usuarios de estratos 1 y 2. También ayudamos a colombianos de menores ingresos a pagar un porcentaje del valor de la factura de energía eléctrica hasta el consumo de subsistencia, beneficiando a más de 11 millones de usuarios en el país. Incentivamos el uso de fuentes renovables en proyectos de gestión energética gracias a la reglamentación del Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, que actuará como incentivo y mecanismo para el progreso de tecnologías limpias y eficiencia energética en el país. La energía eléctrica hace posible que miles de familias tengan oportunidades de salir adelante, cuenten con luz para trabajar, estudiar y hacer de su hogar un lugar más seguro.